A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chavacano, melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de macatena, verbena, verbena, jardín de macatena. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, tras, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, 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 día. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chavacano, melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de macatena, verbena, verbena, jardín de macatena. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, tras, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, 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 día. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila con el codo, con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila, baila con el hombro, Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, 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 con la cola, con la cola, con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el pie Con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan, se marean y se van Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi, muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Tu pata yo vi, muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Los cinco paticos se fueron al mar El más chiquitico se quiso quedar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala ya pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala ya pobrecita Déjala que ponga diez Debajo un botón, tontón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tontón Es tan juguetón, tontón Juguetón Martín, tín, tín Que metió al ratón, tontón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Vive aquel ratón, tontón Lo metió Martín, tín, tín Porque es juguetón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón Abonomio Juguetón Martín, tín Y, qué chiquitín, tín